Hola, buenas a todos, bienvenidos a la vuelta de los cuartos de finales de la Champions League París y Jermen, Valladolid, 2-3 en la ida A ver qué tal les da hoy en la vuelta Lo primero, la alineación de hoy Actualizamos, actualizamos, ahora sí debería salir bien Ahora sin fail Pablo, Cerveño, Manu Hola de nuevo Jordi, ahí sí Ahí estamos Ahí sí Ya ha comenzado Pues sí, comienza ya el partido En el Parque de los Príncipes Vamos a ver qué nos deja hoy El París, Jermen y el Bayern Es como el se queda ¡Ojo! ¡Se va lo suelto! ¿Salvó Neuer? Del se queda al se viene Joder, me ha recuperado ahí ¡Ojo! ¡Fuera! Fuera buena Mira, mira, tenía el paso a Müller Se la pide, se la pide Müller Un poquito de egoísta ahí, Sané Se han cirocao No, no, el partido de Ideh fue más... Aunque ahora está apretando ¡Ojo! ¡Ojo esa recuperación! ¡Hay que ha balado a Kimmich! ¡Fuera! Ya van a empezar a perdonar Como no estén acertados, lo hago ahora mismo Sí, y esta era buena Disparado desde la frontal raso Me ha chutao mal, eh Era buena, era buena Pero está buena, eh Valor de espacio a Di María para Mbappé Mbappé, Mbappé, Mbappé La deja para Neymar ¡Va a llegar Neymar! ¡Noyer! ¡Mua! Esto es lo que tiene el PCE, tío ¡Uf! En tres pasos, eh Cada vez que llega te va a hacer sangre Neymar a Di María Di María el balón largo Y Mbappé que la deja para Neymar ¡Ahí va Neymar! ¡Noyer! ¡Noyer! Para Neymar, eh Creo que para Neymar y toca el palo Tiene la jugada a Neymar dentro del área Recupera a Lucas Para Di María el lanzamiento Primer palo, muy cortita Rechazo para Neymar ¡Uf! ¡Qué bien! Ahí va, recorte Busca el palo largo ¡Al larguero! ¡Uf! Neymar ¡Dios! ¡Qué bueno ver, cabrón! El mejor del PSG de momento, eh Sí, sí ¡Uf! ¡Ojo! ¿De Neymar solo? ¡En Mbappé se la regala Neymar! ¡Al palo! No, no, pero ha tocado Neymar, creo, eh Creo que ha tocado Neymar Madre mía, eh Creo que le ha tocado con el pie, tío Lo justo Paradón Hostia, de la que se está librándolo ayer, eh El Valle está... No, no, no No creo yo que el Valle... El Valle está... El Valle está grogui, eh Que el mejor del Barça... ¡Fumule, Choupo-Motti! ¡Salva, Keylor! ¡Gol! Choupo-Motti Pues no era Choupo-Motti Pues no era Choupo-Motti Decimos que el Valle estaba muerto Y ha echado otra vez, eh Manu ha pastado por Choupo-Motti ¿Puede estar? No Pero va bien por ahora la puesta El Valle que parecía muertísimo El primer disparo es de Alava El primer disparo de Alava Para Keylor Y el rechace Lo remata Choupo-Motti de cabeza Le dándole la posición a Kimpembe Le da mucha vida al Valle esto, eh Porque estaba en el peor momento Muy bien ¡Ojo! Enmape, 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 enmape Dribla sale por fuera El disparo cruzado fuera ¡Alava! ¡Keylor! Ahí está Ahí está Pito el árbitro en el final de la primera parte 0-1 Ganan el Bayern de Múnich Al que le hace falta Como mínimo Un gol más Tres palos ha dado el PSG, ¿no? Sí Tres palos ha dado Tres palos Joder Bueno, vamos a ver Esas equipaciones del chiringuito, ¿no? ¡Ojo! Sí, porque ahora que... ¿Todas o unas cuantas? Vamos a sacar unas cuantas, ¿no? Hay tres Hay tres nuevas Vale Así que Voy a sacarlas por aquí Esta es la equipación, la verdad que Creo que esta es la que más me gusta, ¿eh? De las tres que hay ¿Estás viendo en pantalla, Manu? Sí Yo creo que es la que más me gusta, ¿eh? De estas tres últimas Es muy bonita, ¿eh? Y en general de todas, ¿eh? La verdad es que está bastante bien, tío Es muy bonita Es que está guapa, tío Me recuerdo una vieja que tenía Rayo Vallecano Pues sí Pero roja, ¿no? Sí, la del Rayo Vallecano era blanca y roja Y tenía también una franja negra, creo Pero está mola, tío Con la espalda La espalda entiendo que será toda blanca Y ahí la espalda con nuestro nombre Eso puede, puede petarlo, ¿eh? Haremos una Y el diseño ganador Pues puede ser que se lleve una Dependiendo de cómo esté el tema económico Cuando encontremos un diseño Top Sabéis que además en el canal aquí de Discord Tenéis también la Los tier list Ahora mismo el del Real Madrid es el que El que tenéis ahí para poder hacer Ya prepararé el del Barça Y ya prepararé más cosas De hecho, cuando acabe la temporada Ya estoy preparando Haremos un Unas predicciones de los fichajes de este verano ¿Vale? Predicciones de los fichajes de 2021 Cogeremos a los jugadores que Que más están sonando para salir de sus equipos Y bueno, pues diremos a qué equipo creemos que van a ir Que van a ir todos esos jugadores Así que si me queréis empezar a decir nombres de jugadores Tenéis ahí el chat abierto Y yo El boli aquí Listo para apuntar No, no, no Por cierto, ha comenzado la Ha comenzado ya la segunda parte Ojo esta La lava la frontal Fuera Ojo Neymar Arriba No, Neymar lo está haciendo todo perfecto Pero Le falta la última acción Neymar hoy en la desinición Parece Parece O rey Vinicius Parece un paisano suyo Ojo Di María Bueno, y que acaba de hacer Boateng Boateng, ¿qué hace, tío? Boateng, la verdad que Me gusta Boateng Centro a segundo de Mbappé para Di María El pase de la muerte no llega a Neymar Y Boateng que coge la saca de tacón ¿Qué hace? ¿Qué hace? No he entendido Es más, me creía que había hecho eso Porque había pitado algo el árbitro ¿Qué manera de sacar el balón fuera de Boateng, tío? No entiendo Ahí le ha pasado algo Ha tenido un lazo mental o algo Porque no sé Lo más normal es despejarla, ¿no? Pero despejarla para arriba, digo ¿Qué ha hecho Boateng? Yo creo que Boateng Se ha pasado con la dosis, ¿eh? Qué bien lo ha hecho el defensa, chaval Yo creo que fuera de juego, ¿eh? Mando dos para uno En Mbappé, Mbappé, Mbappé Se la fuma el solo Marca Mbappé Pero yo creo que fuera de juego No, fuera juego No ha querido pasarla, ¿eh? Cabrón Se la ha fumado el solo, ¿eh? Anda que la va a fallar, ¿sabes? Igualito que Neymar, ¿sabes? Sí, sí, sí que está A ver, por la posición del cuerpo así Echa para adelante, seguramente, sí Joder, igualito que Neymar, ¿eh? Que ha tenido tres, las tres al palo Mbappé ha tenido una Y ha fusilado a Noyer Solo han puesto una toma Pero yo diría que no Ojo Ojo que ahora sí es bueno, ¿eh? Ahora no hay forma de juego Mbappé, Mbappé, Mbappé Mbappé con Lucas Salvo a Lucas He escuchado cosas en mi casa, ¿eh? ¿Ojo? No, pero no le digas No, pero spoiler Ojo Ojo el spoiler de Manu, ¿eh? Ojo el spoiler de Manu, va Sané Ojo Va Sané, se mete para adentro Sale por fuera Sané, fuera Es que mira los huecos Mira los espacios del Bayern, ¿eh? Neymar, para Mois King Vamos a ver qué hace el italiano Se mete para adentro La deja para Di María, Di María, Di María, Di María Rechaza la defensa Neymar está fuera de juego Y se la vuelve a para el Bayern Joder A Neymar no a una, ¿eh? Es entendible que haya hueco Porque es que ya Es que no tiene nada que perder Ya el Bayern Ojo Si a la Vaya al pase Recupera a Neymar Que se la da el largo a Mbappé Mbappé a la carrera con Lucas, ¿eh? Ojo Que está llegando Neymar, ¿eh? Está llegando Neymar Está llegando Neymar Se la regala Neymar contra Neymar Neymar llegó antes Qué atento está esa jugada Neymar, ¿eh? Joder A salir, tío Es súper atento a Ed Lo ha visto clarísimo que se le va a posar Y ha salido, ¿eh? Sin pensarlo Ojo, se la va a llevar Neymar Neymar, 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 Neymar Otra vez que Neymar Y qué partido de Lucas Vaya partido de Lucas Que joder Está cecando ahí arriba, ¿eh? Iba a decir lo mismo Que puede ser hasta incluso él en el MVP, ¿eh? ¡Uf! Hasta Neymar ha dicho ¡Uf! Y ahí está Pitó de árbitro En el final del partido ¡Ya no! El Bayern de Múnich 0-1 Pero La eliminatoria La pasa El Paris Saint-Germain Que se carga al campeón Y que demuestra que es muy difícil Ganar dos Champions Consecutivas Alaba Y Neymar se saludan Al final del partido Con un abrazo Guiño al Barça Guiño al Barça Hombre, aquí qué pasa ¿Los guiños no me acaban para el Madrid o qué? Siempre, siempre al Madrid Bueno, a ver También ha terminado, ¿eh? 0-1 ¿Qué podemos decir de partido? Partido peor Bastante peor que el de ida Donde el Bayern arrasó con el Paris Saint-Germain Tuvo 30 tiros No sé cuántos tiros a puerta Fue una locura eso Pero es que este de vuelta, no sé Para mí ha sido bastante aburrido Yo había un momento de la segunda parte Donde me estaba quedando dormido incluso La primera parte, no La primera parte Sí ha estado bastante bien Sí, la primera parte sí que ha estado bien Ha tenido hasta tres palos Neymar Y al final yo creo que el resultado justo Al final, sí Al menos de este partido De la eliminatoria, no lo sé Pero de este partido Sí que es un resultado justo Sí Sí, como bien dice William Cada año se demuestra que lo que hizo el Madrid no es fácil Porque el Liverpool era un equipazo Y cayó El Bayern, que ahora también Era un equipazo Cae contra el Paris Saint-Germain Es muy difícil ganar dos champions de ejecutiva Imaginaos tres, ¿no? Pero bueno... Guiño al Madrid Guiño al Madrid Guiño al Madrid Guiño al Madrid Bueno, el Paris Saint-Germain que se carga el Bayern El único que dio favorito al Paris Saint-Germain es Jordi ¿Algo que comentar? Ah, que aquí se demuestra quién de verdad sabe Es que si Lewandowski Es que yo creo que al final Lewandowski ha sido una baja clave Sobre todo en el partido de ida Hoy quizá no tanto Porque es que el Bayern no Es que hoy ha ofrecido poquito Pero en la ida Sí que con Lewandowski Yo creo que habría sido un resultado diferente Sí Y que habría pasado al Bayern Seguramente Antes de saber lo de Lewandowski Pasa el Paris Saint-Germain Pasa también el Chelsea Así que ya tenemos dos de los semifinalistas Y quedado por ver las eliminatorias de la mañana Ese Liverpool-Real Madrid Y ese Borussia Dortmund Manchester City Pues nada Decedimos por aquí Pues nada Mañana Nos veremos por aquí Y tocará a sufrir un poquito Un poquito Un poquito Un poquito mucho Y espectre Bueno, yo vengo relajado Mañana A ver qué pasa Yo no veo nada A ver, a ver qué pasa mañana Bueno, chicos Nos vemos mañana Liverpool-Real Madrid Mañana sí esperemos Que no sea un partido de dormirse Estoy seguro de que no lo va a ser Y... Nos vemos mañana Con Madrid Chao, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao, chao